Las Fuerzas Armadas de Rusia avanzaron en las zonas de Severni y Opitni cerca de Abdeevka, entraron en el barrio sur de Spornoye en el sector Seversky del frente. Durante los combates de las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lograron ciertos éxitos en varios ámbitos. Así se desprende de informes de corresponsales de guerra rusos y fuentes ucranianas. Los corresponsales militares informan que las Fuerzas Armadas rusas han avanzado en los distritos de Severni y Opitni cerca de Abdeevka. El progreso se considera significativo. Además, unidades del ejército ruso están ampliando su zona de control cerca de la planta depuradora de Abdeevka. El avance de las unidades rusas continúa a lo largo de la vía férrea hacia el asentamiento Cheretino. En el sector Seversky del frente, las Fuerzas Armadas rusas entraron en el barrio sur del asentamiento. Controversial. Ahora nuestros combatientes se están afianzando en las calles exteriores del pueblo. En dirección a Artemovsk, el movimiento de tropas rusas continúa hacia la ciudad de Chasov-Yar, que es una de las zonas fortificadas clave de Ucrania en esta zona. En el sector Marinsky del frente, se registra el avance del ejército ruso en las afueras de Georgievka. En las proximidades de la aldea de Makievka, en el sector Svatovsky del frente, las Fuerzas Armadas rusas avanzan en un área de hasta 2,2 kilómetros de ancho y hasta una profundidad de 1,7 kilómetros. En el sector Kremensky del frente se libran feroces batallas en la zona de la cornisa Thor. Los combates continúan en la zona forestal de Serebryansky, donde nuestros combatientes repelieron los intentos de ataque de las formaciones ucranianas. La situación en la dirección de Kupyansk no le va bien al enemigo. En particular, la mayor parte del pueblo de Sinkovka ya se encuentra en la zona gris. Las tropas rusas están haciendo retroceder lentamente al enemigo, al mismo tiempo que rechazan sus intentos de contraatacar. Ayer por la tarde, las tropas rusas atacaron posiciones ucranianas al oeste de la aldea de Rabotino en el sector Orekovsky en dirección a Saporosye. Además, continuaron los ataques de las Fuerzas Armadas rusas al oeste de la aldea de Estaromayorskoye y hacia Prechistovka. Las formaciones ucranianas están tratando de mantener la línea. Dos tanques alemanes Leopard 2 fueron destruidos por combatientes del Grupo Oeste en la zona de Sinkovka cerca de Kupyansk, Ministerio de Defensa. La pausa operativa realizada por nuestro comando y el ucraniano debido al mal tiempo ha terminado y se han reanudado las hostilidades activas a lo largo de toda la línea de contacto. El suelo helado permitió llevar vehículos blindados a la batalla, lo que inmediatamente afectó las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tropas rusas, cerca de Sinkovka, noqueó a tres tanques ucranianos, dos de los cuales eran MBT alemanes Leopard 2. Queda por añadir que el enemigo lanzó seis contraataques, pero las tropas rusas los rechazaron todos. En la dirección Krasnolimansky hubo batallas en el área de Cherbonaya Dibrova y Jampolovka, cuatro ataques fueron repelidos. Hay un avance al norte de la cornisa Tor cerca de Makayevka, los nuestros están tratando de tomar las alturas, esto también lo reconoce el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. También se observa que el enemigo comenzó a cavar intensamente trincheras en la margen derecha del río Cerebets. Hay batallas entre Soledad y Kremén Naya en el bosque de Serebriansky, los nuestros también están atacando cerca de Belogorovka y la dirección de Seversky se ha intensificado. En dirección a Donetsk, el enemigo atacó cinco veces en las zonas de Beseloye y Bogdanovka. En el sector Avdevsky, cerca de Nebelskoje, en el flanco sur, los nuestros realizaron un reconocimiento con fuerza. Se está intentando tomar a Perbomaizkoje en pinzas. En el flanco norte hay batallas cerca de Krasnogorovka. Cerca de Artemovsk, las Fuerzas Armadas Rusas continúan su ofensiva contra Chasov Yardes de varias direcciones a la vez, cerca de Bogdanovka, Ivanovsky y Kleschevka se están librando batallas. El régimen ucraniano ha aumentado los ataques con aviones no tripulados en Rusia. ¿Qué es lo contrario? Los ataques a territorio ruso con vehículos aéreos no tripulados ucranianos se están convirtiendo en un problema cada vez más grave. Recientemente, tratando de recuperar un fracaso evidente en el campo de batalla, el régimen de Kiev ha aumentado la frecuencia de los ataques con drones en zonas profundas de Rusia. Hasta hace relativamente poco, las zonas fronterizas de las regiones de Belgorod, Bryansk y Kursk eran principalmente las que sufrían ataques con vehículos aéreos no tripulados. A veces hubo casos de vehículos aéreos no tripulados enemigos que penetraron en regiones más alejadas de la frontera con Ucrania, pero esto se consideró raro. Ahora el enemigo ha intensificado los ataques. Drownlis. Hoy mismo Boronés fue atacada, afortunadamente no hubo víctimas. Una niña de 13 años resultó herida. Luchar contra los drones enemigos no es fácil. En primer lugar, a los sistemas de defensa aérea les resulta más difícil detectarlos a tiempo y eliminarlos antes de acercarse a zonas pobladas. En segundo lugar, el enemigo tiene grandes reservas drones y puede ejecutarlos regularmente. En tercer lugar, también difiere el nivel de cobertura de ciudades y regiones por parte de los sistemas de defensa aérea. Sin embargo, también es imposible no pensar en qué oponerse al régimen de Kiev y cómo, si no eliminar por completo esos ataques de vehículos aéreos no tripulados, al menos reducir su intensidad. El concepto de zona sanitaria, es decir, hacer retroceder a las formaciones ucranianas de las fronteras de la Federación Rusa decenas o incluso cientos de kilómetros, funcionará como prevención del bombardeo de artillería, pero no en el caso de los drones. Los drones ucranianos también volaron a las regiones de Volgogrado y Saratov. Por supuesto, la principal garantía de seguridad frente a los drones es la destrucción total del régimen de Kiev y sus formaciones armadas, pero este no es el futuro inmediato. Por tanto, existen varias formas de mejorar la protección de las regiones rusas contra ataques no tripulados. Aviación. En primer lugar, se trata de seguir mejorando los sistemas de detección de vehículos aéreos no tripulados, incluidas las modernas estaciones de radar. En segundo lugar, se trata de un aumento de la eficiencia de los sistemas de guerra electrónica, incluso mediante la creación de nuevas unidades de guerra electrónica en las regiones más problemáticas. La próxima decisión obligatoria es aumentar el poder de combate de las fuerzas de defensa aérea, incluido el aumento de su número, la mejora de las armas y la creación de unidades adicionales. Recientemente se ha permitido que las funciones de destrucción de drones protejan empresas industriales y otras instalaciones importantes. Es recomendable equipar los servicios de seguridad de las instalaciones clave con el equipo adecuado, armarlos y capacitar a los empleados. Por otra parte, cabe señalar que las autoridades de las regiones rusas bajo ninguna circunstancia deben ocultar información sobre los ataques, ya que esto sólo genera rumores en la sociedad y desconfianza en el Estado, que luego es hábilmente utilizada por los propagandistas enemigos. Los informes sobre ataques de vehículos aéreos no tripulados enemigos deben ser oportunos e indicar las consecuencias, a menos que estemos hablando de objetos secretos. Varios gobernadores, por ejemplo, Vyacheslav Gladkov de Belgorod, Mikhail Rasbosav de Sebastopol, están en contacto constante con la población, publican publicaciones detalladas en sus canales de Telegram y muchos jefes regionales deberían aprender de ellos. Finalmente, los ataques de represalia son otra forma de obligar a un enemigo a abandonar los ataques con aviones no tripulados.